Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que excelentemente bien. La serie mundial ya tiene sus dos participantes, los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona. Estos últimos se coronaron anoche ante una fanaticada hostil de Filadelfia. Estos fanáticos quedaron locos. Por primera vez, Filadelfia en la postemporada pierde los dos juegos en su casa. El juego pequeño, la velocidad y el relevo de Arizona acabó con los bates de Filadelfia. Estos bates quedaron petrificados ante los relevos de los señores Cahill y Paul Seward. Estos dos revistas mataron a Filadelfia. El más valioso que este el martes. El video pasado encabezaba. Esta miniatura. Se lo dije. Que este martes iba a ser el más valioso. Texas tendrá que verse con ese cuerpo de relevo élite. Ese cuerpo de relevo que está encendido y Texas, al igual que Filadelfia, es un carro de leña. Se repetirá la historia. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que hay muchas coincidencias. Por ejemplo. El séptimo juego. En el año dos mil uno. Lo ganó los Diamondbacks de Arizona. Ante quién? No quiero ni recordarlo. Ya ustedes lo saben. La única vez que Arizona ha ido a una serie mundial la ganó otra cosa. Es la tercera vez en las grandes ligas que pasan a la serie mundial. Ambos equipos de comodín son comodines. Quien dijo que los comodines eran secundarios, no eran importantes. Ahí tiene el vivo ejemplo. Otra curiosidad. En ambos encuentros pasados. Uno en el año dos mil dos, si mal no recuerdo. Esa serie mundial fue San Francisco con los Angelinos de Anaheim o de California. No recuerdo cómo se llamaban en esa época. El manager. Su amigo Bruce Bochy. Perdió esa serie mundial. Y ganaron los Angelinos. Años después, en el 14. Otra vez los gigantes de San Francisco de comodín contra otros comodines. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Quiere decir que en las dos últimas apariciones de equipos de comodín en la serie mundial ha estado involucrado el señor Bruce Bochy. Y esta es la tercera. No es como mucha coincidencia, pregunto yo. El béisbol siempre te va a dar revancha. El béisbol siempre va a ser impredecible. Arizona no aparecía en los papeles. Texas tampoco aparecía en los papeles. Eran equipos que estaban en años pasados en los últimos lugares. Pero que ambos se sobreponen, avanzan. En el caso de Texas, invirtió dinero. No tanto Arizona, que es un mercado pequeño. Pero bueno, esta serie mundial, vamos a ver cosas como, por ejemplo, un Chagman, un Cherser y un relevista, que es el cerrador de Texas, contra el cuerpo de relevo de Arizona. Si tú me preguntas a mí, ahí hay una ventaja por parte de Arizona. Los pitcher abridores y las duplas, y en esto sigo insistiendo, las duplas en los pitcher abridores son importantísimas. En el año 2001, dos pitcher le dieron el título a Arizona. El señor Randy Johnson y el señor Kulchili. Ambos habían lanzado más de 250 innings. Algo impensable en estas épocas. Ya ustedes saben los resultados. En esta serie mundial, el señor Zach Gale y el Brandon Puff son los abridores y la dupla por Arizona, contra un Jordan Montgomery y un Nathan y Ovaldi. Aquí, claramente, es muy superior la dupla abridora de Texas, pero muy superior. Eso no quiere decir que sea absoluto, porque el juego pequeño, el robo de base, elegí oportuno, toque de bola, la jugada viva, la tiene Arizona. Eso desestabiliza. Texas es el poder. Tiene un carro de leña incluso más grande que el mismo Philadelphia. Ahora, un equipo que le gana a otro equipo que a su vez le ganó al mejor equipo de las grandes ligas, debe tener algo en la bola. Este trabalengua se los voy a simplificar. El equipo que le ganó a Atlanta se va a enfrentar con el equipo que le ganó a los Astros de Houston. Los dos equipos favoritos para llegar a la final. Amén de todos los equipos que tuvieron que dejar en el camino. Pero ya esa es otra cosa. Están los que están y somos los que somos. Llegamos a la serie mundial y eso es lo que cuenta. Punto. Tenemos que esperar una serie mundial excelente. Una serie mundial que no muy popular para muchos y quizás no en lo económico como sería una serie mundial con equipos de envergadura. No es que menosprecie a estos dos equipos, pero sabemos que estos son mercados pequeños. Ahora, una serie mundial entre Houston y Filadelfia para los apostadores y para la televisión hubiese sido perfecta, pero no. Ahora será una serie mundial en donde un mercado como el de Arizona competirá con un mercado como el de Texas, pero eso no va a desmeritar la calidad del juego. Espero que llegue a siete juegos. De primera no voy a dar un pronóstico. ¿Por qué? Porque los dos equipos tienen mucho en común. Quizás Texas despunte un poco, pero ya sabemos de lo que es capaz Arizona. a estas alturas de la vida ya no hay equipos menospreciados. Arizona es un caballo y Texas es otro. Vamos a disfrutar y punto. Excelente actuación y felicitaciones a los dos MVP que son latinos. El señor Kete Marte que está a un solo hip de el récord de más imparables consecutivos en juegos de postemporada en manos de un tal Derek Jeter y Manny Ramírez. el señor Kete lleva 16 juegos pegando de gil en postemporada le falta uno para el récord con justo reconocimiento fue el más valioso igual que a Dolly. me despido esperando que pasen un excelente y productivo día y vamos a esperar sentaditos una serie mundial inédita y que nos guardará muchas emociones saludos y que vive el baseball chao nos vemos un saludo